¿Qué tal? Buenos días, auditorio del universo de la noticia. Bienvenido al servicio informativo de este miércoles 12 de febrero de 2014. Mi pergórez, soy Rafael Pani Rivas Cablosa. Bienvenida a Danos Priizas, al nuevo delegado René Juárez Isneros. Incendia en la madrugada de hoy con Boba Asbolotó, la sede de Bakusaki, Yucatán. A las 12 del día se tiene prevista la presencia, la presentación del nuevo delegado del sede del PRI. Así, está colapsado el servicio de recolección de basura en la ciudad de Coautla, Yala, Cuernavaca y parte del Distrito Federal. 1.500 toneladas de basura que se depuestaban en el relleno de la perseverancia. No tienen destino cierto en este momento. El gobierno del estado, a través de Topiz y Contreras, está interviniendo para llegar a un arreglo entre el ayuntamiento de Coautla y la empresa que maneja el relleno sanitario de la perseverancia. En otro orden de ideas, le informo a usted que se firma el pacto por Huastepec con la presencia del secretario general de gobierno, Jorge Meseguer. Lo que destaca es que o no invitaron, o no asistió, o no asistió ningún representante del gobierno municipal. No está presente Agustín Alonso Mendoza, lo estarán haciendo ya a un lado de estas situaciones. Bueno, pues con esto iniciamos nuestro servicio informativo. Jorge Rafael, fíjense que ahora abrimos boca. A ver, primero vamos a ver lo de Huastepec. Mira, sucede que uno no entiende qué pasa. Resulta que las redes sociales, Agustín Alonso Mendoza, mandó un comunicado en el que dice que hoy se suponía que iba a haber la reunión con Capela y el corporador y el mismo Jorge Meseguer, y resulta que se difiere otra vez para una fecha que no sabe cuándo va a suceder. Esa es la importancia que le está dando al gobierno, el Estado, el gobierno municipal, a un asunto de delincuencia importante de Yautepec. De ese tamaño es la prioridad para el gobierno municipal y estatal en el caso de la inseguridad de Yautepec. Y entonces resulta que te mandan un boletín donde dicen que el famoso pacto por Huastepec, de manera creo que no se realizó en Huastepec, ¿eh? No, fue Puerto Roca, fue Puerto Roca. Y la pregunta es quiénes fueron, porque digo, los empresarios, otra vez en las redes sociales, están demandando seguridad. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿qué sucede en Morelos? ¿qué pasa en Morelos? Porque ni asumen su responsabilidad que les corresponde y hacen unos pactos que uno dice, ¿de qué o por qué? ¿Pactos que se hacen pactos? ¿Qué tienes al respecto, Manny Rivas? Pues Jorge Meseguer, secretario de gobierno de Morelos, tomó protesta a los envases de trabajo del pacto por Huastepec, a quienes se instó a trabajar con la mejor disposición para lograr un mejor desarrollo en el proyecto económico y turístico de la zona. Dice, vamos a dar un ejemplo de que podemos generar lo que aquí llamamos la gobernanza. La gobernabilidad la da el Estado, pero si esa gobernabilidad la adotamos como instrumento de participación ciudadana, puede construir la gobernanza. Eso fue lo que dijo Jorge Meseguer. Aquí está lo que está atrás de todo esto, es que en Huastepec, ya lo hemos dicho, hay gente que está cansada del cobro de cuotas de derecho piso de crimen organizado, hay gente que se está armando, hay gente ya armada, y bueno, la cota que derramó el vaso fue hace 15 días cuando comerciantes alertaron a la policía del mando único de dos personas que eran extorsionadores, dieron el número de placas de la camioneta, dieron las características y el mando único llega media hora tarde. Entonces, pues hermanos, ¿de quién están? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Aunque el gobierno del Estado dice que lo que se busca es reactivar el centro vacacional de Huastepec, como lo fue en la década de los 70, de los 80, vamos a ver si lo logra. Pero dice que eso tampoco le corresponde al gobierno del Estado, no es el gobierno federal el que le corresponde, porque finalmente el dueño del parque de Huastepec es el IMSS, o sea, finalmente nada tiene que ver el gobierno del Estado con una distancia que no es de competencia, y así es decir, es federal, se acabó y no hay vuelta de hoja. Lo que decida la federación es lo que no decida la federación es lo que no se va a hacer. Bien. Vamos con más información en materia de seguridad pública. Y el día de ayer el diputado Javier Bolárez Aguilar puso los puntos sobre las CIES al señalar que el mando único está incurriendo en irregularidades a desplazar a las policías municipales. Y es que el diputado líder de la fracción parlamentaria del PRI, del PAN, perdón, dice que hay un convenio en el que se establece que los ayuntamientos quedan para sí, la policía de proximidad y la policía de tránsito. Y lo que está haciendo Capela en este momento por los municipios de Yautepec, Plaquitenango, Abacuzanqui, algún otro más, es tener todo el control de la policía preventiva sin que haya un convenio de por medio que modifique el que dio origen en un principio a la policía de mando único. Vamos a ver si alguien se atreve a denunciar esta inconstitucionalidad, este abuso, esta injerencia en la autonomía municipal. Y a este respecto, el presidente municipal de Cuauhtla, Jesús Rosario Sotero, dijo que va a evaluar si se entrega el mando único o no en Cuauhtla, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Rías Sánchez Soco, en una entrevista con el interviario, dice que el crimen no los ha rebasado y que por el momento no piensa entregar el mando único al señor Alberto Capela. Pero fíjense que aquí yo siento que están tomando parte del asunto. Resulta que Matías Nazario, el diputado de Tricolor también, o sea, él dice bien claro en una cuestión de Parnavaca, dice no le vamos a dedicar al gobierno del Estado que maneje el mando único en Parnavaca. Y vamos a decir por qué. Resulta que, ¿te acuerdas? Que en el World Trade Center hicieron todo un teatro, un chico, una maroma para decir que el mando único y que no sé qué, que primaron los alcaldes y todo eso. Resulta que lo dijo Matías Nazario, bien claro, además se les está descontando a los municipios el 5% de sus participantes federales. En el caso de Parnavaca estamos hablando de 80 millones de fecos. Está siendo el mando único. Pero además hay municipios como Diego Quefega, Macujar, que ya no son 5 años, es todo el recurso del Subsemun, todo el subsidio para la seguridad pública que ha sido quitado. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con esta calurosa que los periodistas le dan a su nuevo delegado, al ex gobernador de Guerrero, René Juárez.